Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Música ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música ¿Estás escuchando? Música Mira Mi tera Hoy con ausencia me mata Música Regresa pronto Música De tanto llorar con ausencia Ya no tengo lágrimas Música Eres tú con tu presencia Quien me da la vida Música En mi canto yo te pido Que regreses pronto Música Hoy tu ausencia que ha mirado Me hace tanto daño Música Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Música De tanto llorar con ausencia Ya no tengo lágrimas Eres tú con tu presencia Que él me da la vida Música En mi canto yo te pido Que regreses pronto Hoy tu ausencia que ha mirado Me hace tanto daño Música Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Música Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Música Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Música Música Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Solo Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Solo Hoy me encuentro tan solo Necesito tus besos Quiero estar junto a ti Música Música La noche es su destino De calle en calle vagando Se va a ganarse la vida Se va a vender sus encantos Para quien quiera comprarlos Por un rato vale tanto Y así se pasa la vida Con tristeza y desengaño Enamorado De una mujer De la noche Que sabía Comprenderme Y entenderme Y aunque todos La critiquen Yo la quiero Lo que todos Buscan de ella Es su cuerpo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor De medianoche Amor, amor, amor 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 De medianoche La sociedad te critica, la gente va murmurando Me dicen que te abandones, que me busques otros amores Saben que yo te quiero y que por ti yo me muero Te pasarás al olvido, vente conmigo mi amor Enamorado de una mujer de la noche Que sabía comprenderme y entenderme Y aunque todos la critiquen, yo la quiero Lo que todos buscan de ella es su cuerpo Amor, 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 amor De medianoche Amor, 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 amor de medianoche Amor, 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 amor Mira, morena Que todo es para ti, eh Solamente adiós dijiste cuando te marchaste Solamente adiós dijiste y me quedé llorando Solamente adiós y solo me quedé mirando Como te marchabas, como te alejabas para no volver Solamente adiós y sin una explicación te fuiste Solamente adiós no quiero verte más difícil Solamente adiós me alejo y no te quiero más Tus promesas donde están ahora Si juraste amarme eternamente Solo queda de este gran romance Ingrato amor Nada más que una canción me queda Este sueño que tan de repente Me ha dejado el corazón herido Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Solamente adiós dijiste cuando te marchaste Solamente adiós dijiste y me quedé llorando Solamente adiós Solamente adiós y solo me quedé mirando Como te marchabas, como te alejabas para no volver Solamente adiós y sin una explicación te fuiste Solamente adiós no quiero verte más difícil Solamente adiós me alejo y no te quiero más Tus promesas Tus promesas donde están ahora Si juraste amarme eternamente Solo queda de este gran romance Ingrato amor Nada más que una canción me queda Este sueño que tan de repente Me ha dejado el corazón herido Ingrato amor 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 Mi mundo negro fue cambiando de color, me tomó grande ese pozo en mi corazón Y una vez más yo sonreí, porque mi vida es de color rosa Y una vez más yo comprendí, que río y luego un día se reposa Que todo amor tiene su fin, y que llorar es natural Que todo amor al terminar hace brotar un nuevo amor Y una vez más yo sonreí, porque mi vida es de color rosa Y una vez más yo comprendí, que río y luego un día se reposa Que todo amor tiene su fin, y que llorar es natural Que todo amor al terminar hace brotar un nuevo amor Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Lo vemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al volcán Sin separar jamás, sin separar jamás, un cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón Los bailarines Los bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines Con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón En un solo salón, los bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Escucha a mi corazón, si piensas que lo mío no es real, no lo dudes, atrévete a amar Por eso acércate y hagamos el amor, y no castigues más a mi corazón Decídete y deja de pensar, si te amo Solo quiero todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Quiero estar contigo, recorrer tu cuerpo, tu mente, tu alma Todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Tu cuerpo está frío, quiero ser tu abrigo, tu cama, tu almohada Acércate y hagamos el amor, no te rehuses más, escucha mi corazón Si piensas que lo mío no es real, no lo dudes, atrévete a amar Por eso acércate y hagamos el amor, y no castigues más a mi corazón Decídete y deja de pensar, si te amo Solo quiero todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Quiero estar contigo, recorrer tu cuerpo, tu mente, tu alma Todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Quiero estar contigo, recorrer tu cuerpo, tu mente, tu alma Todo de ti, lo quiero todo, todo, todo de ti Tu cuerpo está frío, quiero ser tu abrigo, tu cama, tu almohada Todo de ti Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Todo fue tan de repente, desde aquella tarde que la conocí Todo fue tan de repente, sin darme cuenta la empecé a querer Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente La historia me hace ya tiempo, con otra historia de amor Y no dejaré a ninguna, una será el sol y la otra la luna Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, en los amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es un secreto y otro es de que ve la gente Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, estos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es un secreto y otro es de que ve la gente El sabor, incojunible El sabor, incojunible Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Todo fue tan de repente, y sin darme cuenta la empecé a querer Agua que no has de beber, déjala correr, correr por la corriente Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente Esto me hace ya tiempo, con otra historia de amor Y no dejaré ninguna, una será el sol y otra la luna Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, estos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es un secreto y otro es de que ve la gente Dividido en dos, tengo mi corazón Dividido en dos, dos amores diferentes Dividido en dos, tengo mi corazón Uno es un secreto y otro es de que ve la gente Dividido en dos, tengo mi corazón No ha pasado tanto tiempo, de que pude presentir Todas aquellas mentiras, por conservar nuestro amor Tarde tiempo en decidirme, que lo nuestro ha llegado hasta aquí Y el amor que nos juramos, ha perdido el sabor de vivir Todo aquello que soñamos, nos sirvió para saber Que solo fueron palabras, que solo son el ayer Quiero compartir la vida, con un amor de verdad Que tenga la misma prisa, para amarnos más y más Enamorado, enamorado, enamorado De ti yo no quiero estar Enamorado, enamorado, enamorado De ti yo no quiero estar Tarde tiempo en decidirme Que lo nuestro ha llegado hasta aquí Y el amor que nos juramos, ha perdido el sabor de vivir Quiero compartir la vida, con un amor de verdad Que tenga la misma prisa, que tenga la misma prisa Para amarnos más y más Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, de ti ya no puedo estar Ya no puedo más vivir de ti, enamorado Porque tus besos, caricias y abrazos, me han hecho mucho mal Ya no puedo más vivir de ti, enamorado Si, el amor que nos juramos, ha perdido el sabor de vivir Ya no puedo más vivir de ti, enamorado Estás escuchando Sé que para ti soy poca cosa Sé que mi cariño te hace mal Pero yo te juro mentirosa Que nunca de mí te olvidarás Siempre te di todo mi cariño Toda mi alma entera te entregué Pero pagarás por todo el daño Que me hiciste, siéntate con él Pagarás mentirosa, pagarás Pagarás todo el daño y la traición Pagarás mentirosa y sentirás Un dolor que te parte el corazón Pagarás mentirosa, pagarás Pagarás todo el daño y la traición Pagarás mentirosa y sentirás Un dolor que te parte el corazón Oye mami ¿Sabes qué? Con más fuerza que nunca llegaron los barba mamá Sé que para ti soy poca cosa Sé que mi cariño te hace mal Pero yo te juro mentirosa Que nunca de mí te olvidarás Siempre te di todo mi cariño Toda mi alma entera te entregué Pero pagarás por todo el daño Que me hiciste, siéntate con él Pagarás mentirosa, pagarás Pagarás todo el daño y la traición Pagarás mentirosa y sentirás Un dolor que te parte el corazón Pagarás mentirosa, pagarás Pagarás todo el daño y la traición Pagarás mentirosa y sentirás Un dolor que te parte el corazón Pagarás mentirosa y sentirás Música Ay cariño Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y tus palabras a mis pensamientos Ay cariño, día a día ya me estoy acostumbrando De tu figura recibir tus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que te quitas Al cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor es imposible Es porque ambos nos quisimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Mira mi nera Ay cariño, que mata Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y tus palabras a mis pensamientos Ay cariño, día a día ya me estoy acostumbrando De tu figura recibir tus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que te quitas Al cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor es imposible Es porque ambos nos quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!